En esta guía aprenderá cómo ver los detalles de una orden de compra. Haga clic en la costaña Gastos. Haga clic en la entrada de menú Ordenes de compra bajo el menú Factura de proveedores. Haga clic en el enlace. La sección Orden de compra barra muestra la información del proveedor. El recuadro gris en el panel derecho indica el monto total de la orden de compra. La sección central muestra los datos de la orden de compra. La primera fila muestra la fecha de la orden de compra, los términos, la fecha de vencimiento y la referencia del pedido. La segunda fila muestra los artículos facturados con su descripción, cantidad, precio unitario, moto del artículo, descuento, impuesto y monto total. El panel de la derecha incluye un conjunto de opciones para manipular la orden de compra. El botón Nueva orden de compra se utiliza para crear una nueva orden de compra. Felicidades, has completado la guía Ver detalles de una orden de compra.